Vamos a platicar y le agradezco que haya aceptado esta conversación el director de Desarrollo Económico de Ixtapaluca, Francisco Guzmán Navarro. Francisco, los saludo. Buenos días. Oiga, vamos de lleno al tema. ¿Qué negocios en Ixtapaluca pueden seguir funcionando y qué negocios ya no van a seguir operando? La gente está preguntando y hay preocupación por ese tema. Muy buenos días a todos y a todas las personas que nos internecen a través de tu noticiario esta mañana, René. Comentarte que una vez que se decretó el pasado martes 21 de abril la fase 3 de la contingencia por COVID-19, el ayuntamiento de Ixtapaluca tomó la decisión de realizar el exhorto al comercio establecido, puestos fijos y semifijos en la vía pública y mercados que no estén en la lista de negocios esenciales y de primera necesidad para que suspendan actividades de forma voluntaria. Repito, René, es de forma voluntaria con el objetivo de disminuir el número de contagios. Déjame precisarte, René, y auditorio que nos sintoniza que la presente administración sabe de las necesidades que la gente tiene de abrir sus negocios porque es la forma en la que pueden sostener a su familia e incluso muchos de ellos viven del día a día y además tienen que pagar una renta y otros servicios. Por esta razón, no se impone la medida, pese a que la ley nos faculta a través del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México para hacer cumplir estas disposiciones. Durante esta semana hemos visitado a los comerciantes para que reduzcan sus actividades o bien, si así lo deciden, suspender actividades. Les comparto con muchísimo gusto que pese a que esta medida conlleva una afectación a sus ingresos, muchos de ellos han mostrado esa sensibilidad no hacia la administración, sino hacia la población para reducir o bien suspender actividades, pues ello reduce el nivel de movilidad de la ciudadanía. Y en este sentido, René, y amable auditorio... Permíteme ahí hacer una pausa. A ver, entendemos entonces que el gobierno de Ixtapaluca está invitando a los comerciantes para que voluntariamente cesen sus actividades o reduzcan la operación de su negocio. En caso de que no quieran, ¿no se les puede obligar? ¿Es lo que nos está diciendo? Para que nos quede claro. Se corta un poco, mil disculpas. A ver, de nuevo le pregunto. El gobierno de Ixtapaluca ha determinado que se visiten a estos comercios, que se les invite a dejar de funcionar o reducir su operatividad. Y en caso de que no quieran, ¿no se les va a sancionar? ¿Es lo que ha determinado el gobierno, por lo que entiendo? Para que nos quede claro. Nosotros en este momento estamos exhortando a todo el comercio para que realicen el cierre de sus negocios de manera voluntaria. Nosotros sabemos de esas necesidades, de las necesidades de la población y estamos conscientes de ello. Por eso en este momento solo es un exhorto, pese a que la ley nos faculta para realizar sus pensiones. ¿Se hace caso a ese exhorto que procede, director? Si no se hace caso a ese exhorto por parte de comerciantes que obviamente no ofrecen productos esenciales, ¿qué sigue para ellos por parte de la autoridad municipal? No se hace caso por parte de comerciantes. Obviamente no ofrecen productos esenciales. ¿Qué sigue para ellos por parte de la autoridad municipal? Procederemos a la suspensión. Nosotros ahorita en este momento es invitarlos y crear esa conciencia para que de manera voluntaria ellos puedan cerrar actividades. Perfecto. Ahora, siguiente punto. ¿Cuáles son esos negocios que sí pueden seguir operando? ¿Cuáles son los negocios que pueden seguir trabajando? A ver, tenemos ahí alguna falla con el audio. No nos está recibiendo bien el director. Le hago la pregunta nuevamente porque es importante, ya escuchó usted, ahorita el gobierno hace la invitación a los comerciantes para que voluntariamente, como se dice, bajen la cortina. En dado caso que no, ya se da a otro paso que es una sanción por parte de la autoridad municipal. Le preguntaba, a ver si ya nos registra el director de desarrollo económico de este municipio, ¿cuáles son los negocios que pueden seguir trabajando, que ofrecen productos esenciales? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Los negocios que van a poder trabajar son productos de primera necesidad. Los son, por enlistarte algunos, panaderías, pollerías, rosticerías, alimentos preparados para llevar todos los restaurantes que tengan alimentos preparados únicamente que sean para llevar. También que sean los que son para mantenimiento de casa, trabajo y escuela, como lo son papelerías, las gaseras, gasolineras, vulcanizadoras, refaccionarias, y que ofrezcan productos como tlapalerías, ferreterías. Todos ellos van a poder continuar con acto. Ahora, preguntarle al director, espero nos escuche, pues, ¿cuáles son los que no pudieran operar? No, porque dentro del listado que nos estaba comentando, hay mucha gente, ayer aquí se lo informábamos por decreto, de que tlapalerías, papelerías no podían funcionar. Él aquí, el director de desarrollo económico de Iztapaluca, dice que sí, que sí pueden seguir trabajando ese tipo de negocios. Quisiera que nos compartiera cuáles son esos negocios que no van a poder seguir funcionando. Los que no están considerados como esenciales, ¿cuáles pueden ser? Es un tema delicado porque, por lo que estoy viendo, cambia, o no sé si se está basando en un decreto oficial por parte del gobierno federal, o cada municipio tiene a consideración, pues, los negocios que van a poder seguir operando o no. Director, lo recupero, recupero esta comunicación con usted a través de línea telefónica. Sigo platicando con el director de desarrollo económico de Iztapaluca, Francisco Guzmán Navarro. Ahí nos escucha, director. Sí, ya se escucha, gracias. Perfecto, gracias por continuar con nosotros. Oiga, ya nos dijo cuáles sí pueden operar, qué negocios sí pueden operar en Iztapaluca. ¿Cuáles no pueden funcionar? Los que no pueden funcionar son gimnasios, bares, restaurante bar, depósitos de cerveza, cines, plazas, puliches, deportivos y billares. Paleterías, zapaterías, moblerías, estéticas, estéticas de autos. Y ellos no pueden operar, esto apegados a la gaceta. ¿Paleterías, director? Paleterías. ¿Paleterías? No. No pueden seguir operando. No pueden operar. No pueden operar. Perfecto. Oiga, de todo esto que nos está informando, ¿ya se les comunicó a los comerciantes de Iztapaluca? Son muchísimos, son muchísimos. ¿Ya están enterados? En eso estamos. Estamos trabajando para hacer llegar la circular a cada uno de los negocios. Director, preguntarle, este tipo de recomendaciones como la que nos está dando, ¿están basadas en un proyecto del gobierno federal, del gobierno estatal o cada municipio saca a su consideración los negocios que pueden seguir operando y los que no? Cada municipio tiene la facultad, pero estamos apegados a la gaceta que salió el día 21 de abril, creo que es. 21 de abril. Ajá. ¿Esa gaceta es del gobierno del estado, del gobierno federal? Gobierno del estado. Del gobierno del estado. Oiga, yo sé que mucha gente nos está viendo en este momento y espera que se lo pregunte. Los tianguis, ¿siguen operando o no? Los tianguis siguen operando únicamente en el tema de abasto. Díganos, por favor. ¿Puestos de verdura, fruta? Fruta, verdura, algunos puestos de comida para llevar, carne, pollo y algunos productos de limpieza que también se venden en los tianguis. ¿Algunas medidas sanitarias que se hayan tomado al respecto para que operen los tianguis? Sí, todos los vendedores traen cubrebocas y se está haciendo un programa de sanitización en conjunto con los diferentes liderazgos para cubrir el tema de salud. Nos están preguntando en las redes sociales, director, con los comerciantes que no quieren quitar sus puestos de vía pública y no son de primera necesidad, ¿se les va a sancionar? Sí, como le mencionaba hace ratito, vamos a estar haciendo operativos, ahorita estamos exhortando, posteriormente facultados para poder suspender y, en su caso, retirarse. ¿Mercados, director, siguen funcionando? Los mercados siguen funcionando, ya se ha platicado con diferentes mesas directivas y se les está realizando el mismo exhorto para que solo productos de primera necesidad sean los que estén funcionando. En redes sociales, director, están dejando circular un listado de negocios que pueden funcionar, negocios que dejan de funcionar en Iztapaluca. ¿Es oficial ese listado? ¿Ustedes lo subieron a las redes sociales? No, ese listado no es oficial, ese salió por algunas páginas, pero no, no es oficial. Nosotros, como le mencioné, estamos apegados a la Gaceta y estaremos trabajando y haciéndole saber a toda la ciudadanía cuáles son los comercios que van a estar operando. Van a subir en algún momento en redes sociales y nos gustaría saber si es que lo hacen, en qué página, una lista de los negocios que dejan de funcionar y los que no por parte del gobierno municipal. Claro que sí, a través de la página del ayuntamiento estaremos subiendo este listado. ¿Todavía no está, entonces? No, todavía no está. Muy bien, pues le agradezco su tiempo y la información, el director de Desarrollo Económico de Iztapaluca, Francisco Guzmán Navarro, refiriéndose a este tema muy importante, cuáles son los negocios. Para recapitular, se les está haciendo la invitación a aquellos que pudieran dejar de funcionar o reducir su actividad y también se les está informando a los que sí pueden operar, director. Es correcto. Muy bien, pues le agradezco su tiempo. Gracias, gracias, René.